El pasado 8 de agosto en el edificio de extensión de la Universidad de Antioquia en Medellín y los días 10 y 11 en la Universidad del Magdalena en la ciudad de Santa Marta, se realizó la edición número 19 del foro televisivo más importante de Iberoamérica. TV Morfosis Colombia 2017, Entender la televisión actual, las nuevas plataformas, la televisión educativa, el eduentretenimiento y los cambios del ecosistema audiovisual. El evento contó con 49 especialistas invitados que debatieron sobre la cultura digital, los nuevos formatos, la televisión actual con más de 500 asistentes en la ciudad de Medellín y una cifra que superó los 800 inscritos en la ciudad de Santa Marta. Creo que este es un espacio muy valioso para poder entender quienes estamos trabajando en los medios, cómo contar historias a partir de las nuevas tecnologías. Mucha gente que ya está dando cuenta que la televisión tradicional está agotada. Vamos a hablar del contagio de la imaginación en lugares que son inesperados. La ciudad de la eterna primavera abrió con temáticas como el eduentretenimiento, la actualidad de la TDT y los retos que le espera a la televisión pública con los formatos y las nuevas pantallas. Y pues nada, es entretenimiento y la gente escoge básicamente qué puede ver en esta era digital. En la ciudad de Santa Marta, durante dos días se debatió sobre audiencias, los nuevos formatos de narrativas, influenciadores y storytelling. Tenemos que seguir educando a la gente. Tenemos que seguir educando a todo este grupo de estudiantes nuevos que van a entrar a formar parte del mercado profesional en pocos años. Es interesante porque no es lo que uno se imagina. Y el ir descubriendo es yo creo que nos da la estética propia. Es volverse autodidacta, el buscar dónde quiero yo encontrar, qué quiero yo encontrar, cómo lo quiero compartir con los chicos, es lo que promovemos. Que la televisión no va a morir, que los nuevos formatos no lo van a opacar, simplemente que tenemos que aprender a convivir con ellos y cada vez a encontrar un modelo de gestión, un modelo de negocio, más allá que sea eduentretenimiento. El Canal Universitario Nacional Zoom agradece a la Universidad del Magdaleno, la Universidad de Antioquia, la Autoridad Nacional de Televisión y al Canal 44 de la Universidad Guadalajara, con el apoyo de la Universidad Surcolombiana, la Corporación Universitaria Minuto de Dios, la Escuela Superior de Administración Pública, ESAB, la Universidad Exit, el Canal Regional Telecaribe, Yuma Video Cine, GM Estudio, Medellín Convention and Visitors Bureau y Editorial Cangre. Felicidades y nos volveremos a encontrar en un trabajo académico por el bien de este país y por las posibilidades y aportes que podemos hacer a la televisión pública. Gracias.